Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow's Siege Amigos, capítulo número 7 Si no recuerdo mal, de Ranked Permadeath Estamos más o menos en el mismo punto que Que la temporada anterior A nivel de al menos, a nivel creo que De muertes, vale Hay muchísimos operadores muertos Montaña ha muerto ya para siempre, montaña ¿Quién es montaña? No lo sé, no me suena a ese nombre En absoluto, ha muerto Flores también es El otro operador que está con una vida Únicamente, bueno guarden También está con una vida únicamente, es una locura De hecho guarden no sé ni si está vivo siquiera Voy a verlo en un momentillo por aquí, que tiene que estar Guarden, lo tengo Muy, muy, muy Vale, le queda esta última, vale, está vivo Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Está vivo, amigo, está bien, está bien, está bien Vale, pues amigos, vamos a iniciar, ¿no? Yo creo que sí, venga, vamos a darle ya por aquí Unas ranqueriñas, todas estas cositas Ay, gente Que poco le queda a Seri, la verdad, que poco le queda Mira que empezamos muy, muy bien, pero el día de ayer Fue maldita mente desastroso Bueno, el día de ayer, en el último episodio fue Literalmente desastroso, el peor episodio obviamente De toda la serie, murieron, creo que fueron Trece Me salieron lo macho, me salieron Trece, o sea, me salieron, murieron trece Operadores, y creo que es única y exclusivamente Pudimos salvar a cuantos, a dos Y uno fue porque me confundí hace dos episodios Y tenía que sumar una vida, que barbaridad, tío, pero bueno Ya sabéis que esta serie La, bueno, creo que Podría durar entre diez y quince episodios Igual puede durar un poco más, con todas las reglas nuevas Que hemos puesto y tal, pero bueno, vale Por cierto, me habéis dicho de meter Nuevas reglas a nivel de Creo que fue Ugi, si no recuerdo mal De decirme, Calamelo, ¿y si cuando revives A un operador, al operador que revivas? Es decir, yo ahora mismo estoy en partida, tiran a un aliado ¿Vale? Es decir, tiran a un aliado Yo qué sé, tiran a A un smoke, ¿vale? Pues coge lo revivo a ese smoke y a ir a la partida Yo podría revivir ese smoke como tal, luego Si lo tengo muerto A ver, está bien, no está nada mal Así pues priorizo también a intentar Hacer cosas nuevas Pero vamos a ir haciendo Poquito a poco reglas nuevas para la serie ¿Vale? Poquito a poco Por lo tanto, no quiero que la serie sea De repente, muchísimas reglas Todo tal, no, no, no Que cada nueva temporada sea con nuevas reglas ¿Vale? En esta nueva temporada Es decir, la temporada número dos Hemos puesto dos, tres reglas más O alguna que otra regla más Y de momento bien Esto va a ir a venir en el otro Por nosotros Vale, no he mentido Vale, vamos a jugar a Oregon, ¿no? ¡Canal! Estamos todo rato jugando el mismo mapa Tengo una validad Gente, hoy no tengo Coca-Cola Hoy tengo una especie de Red Bull Muy, muy del chino, ¿no? Se llama Energy Drink ¿Vale? Sí, también te sabe a Red Bull O sea, sabe a Red Bull Pero es mucho más barato La verdad Sabe mucho más barato Me espero que, bueno, sí Que todo, ¿no? Porque al final A ser marca hacendado A ser una marca blanca A ser una marca Que no es una marca Como decirlo así Para la gente Es que, claro, no sé si hacendado Entiendo que no existe en Latinoamérica Y todo eso Pero bueno Mucha cara Vale Estamos en ataque ¿Qué elegimos en ataque? Porque tenemos pocos operadores O sea, con tontería quedan muy poquitos Vamos a poder revivir operadores Gente Gracias a los likes y comentarios Cuando lo vea necesario Esto no hace falta, la verdad Vamos a coger un Guardian Ay, perdón Estamos en ataque Nada Me desvío Vale Podríamos coger una Osa Osa no ha muerto Osa no ha muerto Me parece No, no ha muerto No he llegado a utilizarla Entonces No, no Vale Bueno, ¿sabes qué pasa? Como tengo varias series abiertas Tanto La he dicho Rankers Premadell Como Ranker Rock Champion Se me mezclan jugadas En la cabeza, tío Vale, vale Pues podríamos coger una Osa Si queréis Una Osa Y si no es una Osa Podríamos Una Nomad Me parece mejor una Nomad ¿Cómo se llama este? Fuck Rasko Ah, bueno Este Rasko es un Youtuber Y este pone Pues que juega Bueno, pues vaya Vaya con el muchacho ¿No? Todo lo odio Por cierto He leído comentarios De Caramelo ¿Cómo se ve cuando alguien Es hacker? Caramelo ¿Cómo se ve cuando alguien Tiene modo streamer? Aquí por ejemplo Estos dos Posiblemente sean Este puede que sea En modo streamer ¿Vale? Porque tiene dos números Al final del nombre Y al igual que este Este es modo streamer 100% Este también es 100% Modo streamer Y este Posiblemente también lo sea Estos dos también ¿Vale? Este uno No ¿Vale? Son unas dos Tres Dos tres números Yo pensaba que solamente Eran los que tienen tres números Al final Pero no También son los que tienen dos ¿Vale? Vale Van a estar allí Vamos a quitar ya la musiquita Vamos a ver que tal Estamos en el día de hoy El último episodio Lo he dicho Estaba absolutamente Estaba muy mal La verdad O sea No me salía absolutamente nada Y me gustó un dicho Que bueno Una frase Que un comentario Que dejó un suscriptor Que dijo algo así Como Mi abuelo decía Que no hay malos días Sino Que hay malas actitudes O algo así O si Algo así Creo que me dijo Y dice Pues mira Digo Joder Tu abuelo tiene mucha razón Porque al final Los días como tal Hombre Pueden ser buenos malos Es cierto ¿Vale? Porque ahí No todo depende de ti Pero también es cierto Que un día malo Se te soluciona Con una muy buena actitud Y yo el otro día Pues tenía una mala actitud Y en fin No acompañaba absolutamente nada Pero bueno Vamos a ver si vamos Justamente por aquí Vale Vale Mucho cuidado al subir Vale Este ya Vaya por Dios Vaya por Dios Me está viendo el láser Mira que siempre suelo salir Por este respawn aquí Con mucho cuidado y tal Pero bueno Voy a marcarle A ver si que venga Este por aquí Vale Vamos a poner Este que no ha muerto El Thatcher Ya no podemos abrir ¿Verdad? Vale Vale Miremos a que me lo Me lo he olido Tío Bueno Espérate Que vienen los Wildbands Tú Vale He muerto yo una ya Tiene Alibi Vale Ahí está la nueva Vamos a ir para arriba El Sedax Ay el Sedax Está allí tío Vamos a ir para allá Voy por aquí Para que el tío No me pueda salir Vale Me pueda dar Vamos a ir para el Sedax Obviamente se ha caído Al menos se ha caído aquí ¿Sabéis? Venga va Vamos a ir Vamos a intentar subir arriba Todo está complicado Más que nada por las cámaras Ahí de momento Un C4 activo Se ha ido buckeado Nice Vale Siempre apuntando para allá Para que no te salgan Hay tiempo de sobra Cuéntame Amaru Por favor Si te cargas a uno Increíble Debería estar recargando Vale ¿Te puede salir abajo? Sí Es que A ver Tengo dos estos más Para meter Vamos a meter Todo bien recargado Para que no nos hagan Absolutamente nada Vale Vamos a meter ya información Tenemos el Aclimor No deberían salirnos One on green Green stairs Yep No es donde va Dios Pensaba que iba a ayudarme Vale 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 En el momento que me meta Lo me doy aquí No está Vale ¿A qué me haces aquí amigo? No tienes plancha ¿Verdad? Vale No ha saltado las nomads Tío ¿Dónde he puesto las nomads Entonces? Ay No se donde he puesto las nomads Tío O sea ¿Os acordáis que he tirado Una nomads ahí Para evitar que rotaran? Por eso me he confiado Digo vale Este me va a dar la vuelta Vale 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 Bueno No pasa nada Vamos calentando gente Primera partida y tal No pasa nada Venga Todo bene Todo bene No más muerto Una pena que hayan muerto Los compañeros tan tan rápido Tío No ha podido ni siquiera abrir el ace Porque el zache era muerto Y era el que le ayudaba Etc Vale Van a estar abajo Algo para poder yo acabar con Un zache es este arriba Un zache ha muerto Un bug No estoy muy acostumbrado a jugar con bug Pero vale Bueno Siempre hay Siempre hay un momento para ello ¿No? Venga va Van a estar Van a estar abajo obviamente Vale Voy a apuntar aquí Que tenemos Perdón Voy a apuntar aquí que ha muerto Nomad Qué pena A ver Le ha hecho muy bien la Maru O sea Lo ha entendido muy bien Le he dicho Que bueno Bueno en green O sea Uno En verde ¿Vale? Porque esa posición se llama verde Por todas las paredes Los colores de las paredes y tal Y lo que ha hecho el tío Ha sido ir hacia abajo Al principio no lo he entendido Y luego ya he dicho Ah vale Digo va para abajo Perfecto Vale Vale Tiene un pulse Vale Vale Un bandit Vale Pulse Bandit Hay que tener mucho cuidado Entonces con esto tío Nos puede Nos va a poder Pegar alguna bastante Ahí tenemos una IQ activa Mmm ¿Dónde está IQ tío? Ah Tenemos IQ activa Vamos a coger una IQ eh No De esta IQ aquí perdón Vamos a coger una IQ Nos viene muy muy bien ¿Qué tenemos? Eh Plancha Vamos a coger plancha Porque la otra van claymore Eh Vamos a coger Sí Venga Uy ¿Solo he nacido yo por aquí? No vale no Se han nacido Por la cara Somos ahora unos huevote aquí Naciendo Un sujeto Pulse Pulse Cuidado 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 Pulse Cuidado Hay algo Hay algo Hay algo Hay algo Con el cacharrito Con el cacharrito Se tira para adelante Y listo Ha aspirado C4 Increíble Vale Vale Voy a jugar con ellos Valkyrie viene con tu Osea no se porque No se Vale Vamos a estar en el mismo sitio Que mal haber matado a Aikyu en un 5 a 1 Que rabia verdad Que sin sentido Me pone muy nervioso la verdad Me pone muy nervioso Vale Aikyu muerta Fuce lo tienen ya Un green Tenemos un bug Podemos coger una osa Es que no nos vale de mucho Ahora ve igualmente Tenemos una twitch activa Vamos a coger una twitch Vamos a coger una twitch Voy a revisar que este viva Tengo aqui un extra donde apunto Todo twitch esta viva Vale twitch esta viva Perfecto vale Porque aquí me pone lo he hecho Sé identificar o sé diferenciar Los Los que están vivos o muertos Bueno cuantas veces se han revivido Pero no se esta esa persona ha sido revivida Y ha sido salvada como bueno En fin Que rabia haber matado a Aikyu eh Osea 5 para 1 He disparado a través de De la pared Cuando no tenia ni porqué El tío no sabe de mi existencia Ufff No se muy absurdo Muy absurdo Hay rabia 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 Pero bueno nos quedamos ahí No amigos No Vale eso nunca hice Si Acaba de destruir verdad Si vale En fin amigos No pasa nada Venga no nos quedamos ahí Avanzamos Seguimos avanzamos Voy a ver un poquito esto Ah Vale mucho que esta aqui Spanky Tiki tiki Tienes que meten aqui Estoy viendo es una cigüeña Tiene cigüeña no? Alemania No se No se O si No se No se ¿Dónde lleva esa cabera? What? Nice ¿Dónde lleva esa cabera? No se muy bien donde lleva la cabera entre tu y yo Puede que vamos a ver esto que si no lo escucho Vale eh La bandita... La bandita... No es necesario hacer eso, eh, pero bueno. Vamos a quitar todas las trampas que podamos hacer. Vale, lo tengo ya visto. Hostia, espérate que la liamos tú. Vale, ¿puedes salvar a Ace? No. Vamos a ir realmente a romper esto, eh. Wait, wait, wait. Vamos a ir, parece que están follando, tío. She's so low. Oh, you injured. ¿One with you or two with you? You can go in Twitch, I'm watching on a drone this. I'm watching this. Wait, wait, I'm drowning. Maybe it's on second floor. No, 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 it's on... it's on lockers, lockers. You can go in Twitch, you can go in, I'm watching. Where is he? He was on lockers. No sé qué está haciendo el... No sé qué está haciendo el... No sé qué está haciendo el... Qué mal, gente, qué mal esto, la verdad. He pegado nada, le he dado un disparo. Lamentable, tío, lamentable. Vale, en defensa, gente. Hemos perdido esa. O sea, hemos muerto y ya está. Venga, siguiente, no pasa nada. Vamos a coger un rock. Vale, vamos a poner este rock, geto. Ahí está, me gusta. Vale, alarmas. Sí, alarmas. Este para romper allí. Vale, lo que hablan, eh. Vale. Gente, voy a poner aquí que ha muerto... ¿Quién era esta? ¿Este? Twitch, vale. Twitch, vale, ha muerto Twitch. Es una pena porque al final lo he dicho. Vamos ahora mismo ganando 2 a 1 como tal. Pero hemos perdido ya 3 operadores. Una pena, ¿verdad? Que rabia esa, eh. Gente, que rabia. Pero bueno, esto es así, tío. Por eso digo que no es como tal el ganar. Que también es más bien salvar a los operadores. Que no muera. Armor, chicos. Armor. Ha dicho que no la necesita, ¿vale? Que va afuera y que no la necesita. Que confíe. Digo, vale, confío, hermano. Yo confío. Vale, esto vamos a meterle aquí. Meremos la doble. Sí, vamos a meterla. Vamos a meterla. ¿Me han reforzado esto? Sí, faltaría esto. Vale, este también. Vale, perfecto. No tengo peligro de que me maten en el principio. Estaba pensando y a ver si va a venir ahora alguien ahí. Hostia, pues ha muerdo. Hostia, pues ha muerdo. No tenemos nada para esto. Bueno, vamos a meter. No, no. Open it, open it bridge. Sigue la A su viva Nice Voy a dronear para ver que no hay en punto Bridge, cuidado Por favor, me maten No puedes pasar a poco Se muerto Se muerto, llame en la cabeza, es vivo Si, no podemos matar Oh, Dios mío, su objetivo No, lo puse rápido Estoy muy rápido Si no quieres, haz un hilo Estoy muy rápido No quería rejarme, tío. Lo he dado, no sé a qué vida le he quedado, pero no quería rematar, por así decirlo. Tío, me está poniendo muy nervioso, ya sabéis que yo con el... Lo siento, igual puedo ser un gilipollas y tal, pero los sonidos así no lo siento mucho, la verdad, no lo siento. O sea, me pone muy nervioso, no me pongo nervioso, me empieza a cabrear, ¿sabes? Soy como, no sé si alguno de vosotros ha visto el Beowulf, el bicho ese que tiene los oídos muy sensibles y tal, que nada, que hace un poquito de ruido, mata a todo el mundo, pues literalmente soy yo, ¿vale? Y es como... Es como... Y ahí lo he dicho... Y ahí lo he dicho, que estuvieran ahí todo el rato hablando, tres para uno, tal, digo, por favor, digo... Y además he dicho, digo, por favor, en plan, please, en plan, tío... Uff, me pone nervioso, la verdad. La verdad es que... Que... Que manía, ¿no? Que manía, la verdad es que manía. Ahora lo desmuteo. Vale. Tiki, tiki, tiki... Vale, esto... Vale, esto es... Vale, esto es... Vale, está probando... No me lo que hablan, tú, madre mía. Y todavía necesito saber cuál yela estás en. Sí, aquí en el top. Porque has comenzado a comprar. Mmm... No. Es el nombre de mi smurf. Estoy jugando en el momento en que te puedes ver, tío. No, 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 no. No creo que vaya ni falta aquí, pero bueno. Voy a quedarme yo... Voy a quedarme yo en... No se callan, tío. No me dejan pensar, no me dejan hablar, tío. Ay, han cerrado eso, que la realidad. Hostias. No hay rotaciones, tiki. Mucho hablar, amigos, mi madre mía Hermanos, seguiros a un grupo motivacional Que barbaridad, tío ¿Habéis que hacer la matemática en la universidad? Ay, tío, no La verdad que pasa la pida, tío La universidad, no sé qué No sé si era el rasco de verdad Si lo es, lo siento mucho, pero joder Lo siento, es la verdad, lo siento Me parece tan asqueroso, tío Vale, bien Venga, segunda aquí, ve Me podría llegar en ducha Es que está todo el mundo roto, moviéndose, tío No me fío Vale, voy a abrir ahora, aquí atrás Aparece Se ha muerto, tío Y dale, pesado el chete de los cojones ¿Verdad? 3 2 2 2 3 3 8 4 No se callen hermano, que pesadilla Mira el aim No debería de ganar aquí En scuba, en scuba, quizás en B En B, creo que Ok, ok, voy a esperar Ahí, ahí, ahí ¿Qué es esto? Tío, no he vivido No sé si tienen la cámara de vacío No sé si tienen la cámara de vacío No pullet Ay, Dios mío Le he dado Uff, pues, no le he dado de milagro El Walvan, tío, qué pena La verdad, no sé, lo siento mucho No sé que van a jugar con todo el rato esta gente hablando Lo siento, eh, lo siento, me pone muy nervioso Además que hablan gilipolleces, tío No, es que estoy a la universidad Me suena a los cojones de la universidad, amigo Como si estás haciendo una paja en casa Cuéntasela a tu puta madre, qué barbaridad, tío Vale, eh, defensa Lo he dicho, tienes que estar perdiendo tiempo muteando Luego desmuteándolos Mutea para siempre, qué barbaridad Vale, vamos a estar abajo Una zami nada Un thunderbird Eh... Tiempo, 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 tiempo Un thunderbird, hemos dicho Thunderbird, thunderbird Venga, va, thunderbird mismo Una escopeta nada, tío No sé ni que tengo Lograff Bueno, sí, creo que sí Están todo el rato diciendo lo mismo, tío No sé quién existe No sé cuánto están No sé qué Joder, hermano, qué pesadilla Vale, no sé ni que tengo con esto Tú, venga, al menos tenemos Al menos A ver, podríamos abrir aquí Como poder, podríamos Meto esto aquí Para que tengan que entrar como tal Vale, me ha jodido mucho Que esto no estuviera abierto Para que tuviera todo el control, la verdad Vale, mejor así Lo siento mucho, eh Es que no soy capaz con la mierda Eso sí, se queda aquí, perfecto Me pone muy nervioso ese puto sonido Más que si me dicen que está hablando Cosas interesantes para la partida Vale Putas normalidades, tío Ábreme aquí, tat, hijo Ahora sí abres la situación Me voy a quitar, tío Abrir arriba No, no sabe abrir las cosas, tío Vale, ahora esto Esto está a feca, sí A feca el gol Tienen que ser zonas que Que yo crea que voy a poder mantener Vale, ahora sí está vivo, tío Venga, ahora sí podemos ganar esta partida de aquí Han cerrado aquí también, tío Voy a abrir esta gente porque cierra así Vale, ya estoy Se me murió Siguiente al suelo Bueno, qué tío Tengo granadas, no tengo nada con esto Vale, no sé qué cantidad tiene esto, eh Toma, estamos muy gruesos, tío Lo siento, estoy totalmente fuera de la partida Lo siento mucho, eh Entra en modo No me apetece hablar con esta gente Ni hacer nada por ellos Ni nada, tío Gran, están haciendo gilipolleces Anormalidades, refletan todo mal Estoy totalmente fuera Lo siento, eh, lo siento Lo siento, mira que pesa de puta madre, tío ¿Quién ha muerto? No sé ni quién ha muerto Thunder, Thunderbird Thunderbird Lo que nos cuesta ganar las putas rondas, tío Y luego en defensa las perdemos O sea, luego perdemos todas las putas defensas Porque... Todos fuera El goyo AFK Ponemos esto en cualquier... Vale, pues vale Eh, ataque, no sé qué pillarme, tío Una osa podríamos pillar, va Pues me quedan muy pocos personajes Igual en el siguiente capítulo Tenemos que echar ya mano de los likes O sea, de las vidas extras de likes y comentarios La verdad Es que... ¿Sabes qué pasa gente? Es que no me apetece aguantar a niñatos Lo siento mucho, ¿vale? No me apetece aguantar a niñatos Ni me apetece ni tengo edad para aguantar a niñatos La verdad Tienen que hacerlo en la normal y tal Los de estos ratos muteando y estos muteando No los voy a desmutear más Van a quedar así Es que nada más que hablan gilipolleces Me da igual O sea, prefiero perder la partida Tener que volver a la cuchola otra vez La verdad Me da igual si este es el rasgo de verdad Me sudo en los cojones O sea... Chico Que persona puto guardaría esto, tío Tiene que decir Hay que reforzar donde no En fin Al final de hecho es un arranque de mierda Ah, sí, para final de hecho es una serie En la que perder uno para el amor sí que me importa Perder esta puta mierda de arranque Pues no, porque te quedan 8 puntos de mierda Vale No sé, gente, lo digo, eh No sé Y de hecho me he dado cuenta porque, bueno En un... Tengo así unos amigos y tal Que tienen mi edad Un pelín más de edad que yo Y están con una mentalidad De puto crío todavía Y es como... No sé, tío Sería yo mayor, ¿no? Es que al final tengo... Oye, tengo 31 años y tengo... Tengo la cabeza bien asentada, ¿sabes? ¿Sabéis? No sé qué está haciendo ese pavo aquí Vale No sé qué están haciendo, gente tuya No sé qué están haciendo ¿Se puede? Yo podría, ¿eh? Tenemos para abrir Porque si... ¿Dónde está el Ace? Le he dicho, tengo la cabeza bastante bien asentada Y pues... No, no, no... No me apetece aguantar a esta gente nada Y se mete en todo Nah Nah El Ace va aquí directamente No va ni a abrir Nada, tío Es una locura, ¿eh? No han abierto No han abierto como coño no la abrí No sé Estoy cansado, eh Estoy cansado, gente Lo siento Nah, si es que no... El Ace no va para allá Ahora sí que vas para allá Me ha cagado todo el cirpe, tío La verdad, no tiene sentido ninguno Lo siento, eh Y se ha puesto a abrir eso Vale, tío No sé, no sé No lo entiendo en ese sentido No voy a hacerle ni caso O sea... Si ahora me dice algo, me subo los cojones, tío No hay una aquí Acabo de escuchar, no Tiene que estar ahí cerca, pero no lo ve Vale, tenemos aquí a Aruni, vale Y los otros que no son de esta Tenemos aquí en verde ¿Vale? 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 Madre cabrón Qué pesado Pero vete para el otro lado, normal Vete para allí Nice Y viene para aquí, tío Sabes que estás en verde y viene para aquí, tío Tiene para allá Caga con tu padre, tío En bicicleta No está bien esto, ¿verdad? Y ahora te vienes para acá Tío, la verdad Eres un puto retrasado He sido un puto inútil, tío Andronic Qué barbaridad Digo, vale Se va a quedar para aquí metido versión Me voy yo para el otro lado Nice Vale, tío Eres muy monger, la verdad Qué barbaridad, tío Lo siento mucho Sois puto mongolos, tío Me quedo para allí, esperando ¿Quién es? ¿Dónde estaréis? Venga, tírense Está abriendo allí Vale, venga Me voy por el otro lado Cura esta posi Digo, vale Digo, digo Digo que hay uno conmigo Nada, se viene conmigo Uno conmigo, coño Rejo de mongolo Vete y entra Digo, uno conmigo en verde ¿Qué es lo que hace el tío? ¡Viene conmigo! Entrate en punto y cómete Punto, mongolo Digo, no Vale, venga No pasa nada, te quedas aquí Venga, me voy yo para el otro lado Espera, defenso, tío Ay, qué asco Lo siento, lo siento mucho Detesto la mediocridad Lo siento mucho, eh Lo siento La verdad Lo siento Y aquí critico porque esta gente es para criticar Porque saben jugar Se supone que saben jugar Si tuvieran una casual Un rank Que hacen un rango bajo Lo entiendo Pero esto tienen elo Más o menos interesante Más o menos decente Donde tienen que saber jugar, tío Que barbaridad, tío Vale, van a venir para ver unas Que reforcen ellos con los putos cojones Tengo un pin alto Me ha subido a 55 Bueno Está arriba A ver si puedo romperlo Me voy a poner aquí igualmente, eh Vale, parece que tiene que haber una as Si no viene desde aquí, viene desde abajo Si viene de abajo, ponemos esta aquí No, es en aquella puerta Me voy a poner aquí igualmente Me pira arriba Vale, eh Necesito beber, gente, tengo sé They have nomad He hecho que tienen nomad Opening bridge No, es que hace fraquear el tío ese Ah, se rusea Dock spawn kill todo el rato Mira este Todo el rato fraqueando, tú Vale, bueno, espérate Si sale bien Vale, pues ha sido increíble, tú Y este estaba campeando ese De aquí abajo Llevaba dos horas, tú Vale, pues muy bien, eh Ese tío estaba por aquí Pero va a saber dónde está ahora Están verdes, que vidas tenemos No, estaba ahí fuera Vale, hemos ganado, menos mal Qué barbaridad, tío Eh... Mira esto, ¿tú te crees que esto es? Pero bueno, hermano, la gente ya está más que estancada en sus rangos, ni suben ni bajan Me suben los cojones, la verdad Me pasa esto Se juntan aquí Cuatro Y se empiezan aquí a reír las gracias unos a otros, tal, no sé qué, no sé cuánto, y en fin Todo el rato así En fin, vamos a darle palante Qué barbaridad, tío Hemos perdido aquí a cinco operadores Vale, aquí deberíamos ganar dos vidas Más dos por rango Vale, estamos en plata tres Llevamos muy poquitas partidas, tío ¿Cuántos puntos? Eh, ciento dos Vale O sea, te hemos quitado muchos puntos por perder las tres anteriores, tío O sea, las tres del anterior capítulo por esa mierda, tío Paquetillo Un cuarenta y cinco por ciento Joder Vale, menos mal Vale También tenemos una vida extra con esto en el operador que salga Y lo siento, eh, gente Lo siento mucho, pero me pone nervioso Además, lo digo, digo Joder, tío Ahí todo el rato Venga, que mata, mata Al otro, digo Chico, qué pesadilla, la verdad Vale ¿Quién nos quedaría vivos? Quedan muy pocos vivos O sea, por ejemplo, en ataque nos quedan Eh... Perdón, voy a poner música Ahí está Más ameno, la verdad Vaya, creo que es el contenido que estoy hecho Vale Vale En ataque nos quedaría Un cero Una osa No osa, esa está viva Ah, sí, vale, sí Porque ha sido esta última ronda contra 2 versus 1 El Ace y yo Me matamos cabida, vale 2-1 Vale En orden, vale Un fuze Un back Ivana Sofía Eh... Cero Flores le queda la última vida Un capitado Un capitado también está vivo Un capitado también está vivo Un capitado también está vivo Sí, sí, sí Banco no, por favor Consuelo, por favor Quítenme esa... Quítenme esta... Castaña, de verdad Hello, guys Hello, bro Hello, bro Da, da, da Da, da, da Di, dum Di, dum Di, dum Jugamos banco Ataque Vale, puedo meter de primeras un cero Bueno Sí, bueno Si están abajo Le echo Bueno, sí, no, 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 no hay problema Aquí me salgo en que otro spot Para tener controlado muchas posiciones Desde prácticamente el mismo sitio No toca, vale Okidoki, pero esto me sale un poco a rayos, eh Iba a decir que se ve como Red Bull No sé yo, eh Bueno, sí, tiene su toquecito Tiene su toquecito Vale, 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 va, 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 va ¡Gente! Atentos a esto, eh Ojito De hecho Los que estéis escuchando esto ahora mismo Atentos a decir porque no os moco de pavo, eh ¿Cómo os quedaríais si supera lo que se viene el año que viene en R6? Y que no puedo decir nada hasta el año que viene ¿Cómo os quedaríais? ¿Cómo os quedáis? Si os digo que se lo que viene el año que viene en R6 No hay, no hay nada filtrado De hecho, no hay nada filtrado Y a las personas que, que han querido filtrar algo y tal Las han demandado y las han quitado del medio O sea, no, no se va a filtrar nada Y yo realmente no he filtrado nada, obviamente Vale, vamos a coger un 0, va ¿Qué tengo? ¡Gone! ¡Gone 6! ¡Gone 6! ¡Gone 6! ¡Gone, gone, gone! ¡Gone 6! Hay que saber que pasa Tengo ese secreto que hace varias semanas y es como Joder, hermano O sea, tengo que aguantar con esto Hasta el año que viene En serio ¡Guau! ¿Sabes? Es una locura, la verdad Que no hay que estar aguantando tanto Taca, taca, taca Vale, vamos a revisar si están arriba abajo ¡Música! ¡Stop the music! Están arriba, vale Tienen eco Una trucha aquí vendría de perlas Pero está muerta Incluso una brava ¿Tenemos brava viva? ¿Brava está viva? ¿Brava está viva? ¿Brava está viva, eh? A ver, a ver Rápidamente, rápidamente ¿Brava está viva? Una brava ¿Dónde está brava? Una brava Sí, 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 sí ¿Solamente por el eco de la Valkyria? ¡Uf! ¿A qué hará aquí un eco? Es una locura, tú Eso es como pegado, tío Eso es como pegado, tío Eso es como pegado, tío No esperaba que me saliera así... No sé Estaba esperando aquella gente Pero es que ha salido muy, muy rápido, eh No me lo he creído De hecho, estaba pensando Digo, mira cómo muero Vamos a buscar ese pavo Me caí Bien vergas Vale ¿Se ha muerto? No, vale ¿Puedo meterle a este tío aquí? Sí, porque ese tío va a estar jugando contra él No tengo que encontrarlo ¿Dónde está el eco? ¿Dónde está el eco? ¿Dónde está el eco? No he visto nada, tío Yo voy a poner cámaras, eh Buen elevito Me he caído con este tío Vale, vamos a intentar hackear eso, eh No me hace ni falta, tú, espérate A ver, si no... Vale, pues mira, increíble Es que no se han dejado los ecos, tío Estoy grabando La última ping Ok, está en banana No, no estaba en banana, a pesar de que estaba en banana Con el ping y tal, he dado una info Vale, he dado una info como tal Me ve He dado una info solamente por Por intuición, no estaba en banana Oye Era muy buena ahí una brava, eh, lo digo Era muy muy buena, la verdad, era muy buena Vamos a ir con lo mismo Eh, van hasta arriba Es que claro, si cogen un eco es increíble Porque el momento que hackee uno Ya me contará, ¿sabes? Ya no solo el eco, ya es la valquiria, tío Lo hackeo una camarita de la valquiria Tenemos toda la info, no sé, claro Obviamente la rompan y tal, pero bueno Me he metido por un sitio Que en este caso sí, por la brecha Digo, vale, a ver si tiene aquí en alguna esquina Metido, tal Seguramente, yo lo mismo lo tenía Los dos en el pasillo, ¿sabes? Vale Vale, vamos a ir con brava, vaya que estamos No los escucho de momento, ¿vale, gente? No, no están aquí arriba, eh No, aquí no están Ok Vale Vale, vamos a sacar info Vale Vale Vale, vamos a meter esto Vamos a meternos para aquí Tengo puesto en la escopeta Zabin, vale Ok, ok ¿Eso es una caveira o hay una thunderbird? ¿Maybe caveira? No sé si es caveira o thunderbird Todo lo gollo, aquí hay una gana, ya tengo un poco de todo No puedo hacer nada aquí, tú Puedes moverme a la mesa Ok No puedo hacer mucho aquí, eh No puedo hacer mucho aquí Es que creo que no hay mucho para hackear, también te digo Creo que no hay mucho para hackear, tío No hay nada para hackear, tío No aquí ni hay nada para hackear Vale Aquí, aquí hay nada para hackear Es un tachanka, tío Es una tachanka, tío Corre, corre, corre Aquí no debe haber nadie No hay nadie aquí Aquí vale Me asustan a pecado Está con él Tienen tachanca y hay muchas cosas Muchas cosas Ahí, puede haber todo esto Vale, está complicado No sé si realmente hacer algo aquí Creo que no Voy a intentar no hacer nada Pero haciendo parecer Como que hay algo Vamos a hacer una cosita A ver si este por casualidad está aquí arriba Si este entra por aquí Y el tío está arriba Debería asustarse un poquito Me he dicho No es mi intención hacer absolutamente nada Está bajo la cabina Ok, vale Acabé de ti No, tienen fuego, tienen fuego No pueden hacer nada No No puede Si puedes correr hacia el fondo No puede, no puede Sorry Demasiado fuego Lo he dicho El 9 Mira cómo está esto No puede ver Es más gilipo ya haber hecho esto con el fuego Porque de hecho una granada rompe todo Pero no tenemos No podemos coger nada con granadas Por desgracia Vale Abajo ganaron Van a estar arriba Es que no quería perder el operador Era absurdo Es decir ¿Sabes lo que quita el fuego ese? Quita mucho Quita mucho Y te digo Porque han sido muy malos Y no saben utilizar el gollo Pero el gollo en esa posición Puede estar literalmente 40 segundos ¿Vale? Puedes estar Si, puedes estar 40 segundos Y luego otros 40 segundos Su fuego dura 20 segundos Había 4 Dos en la misma posición del lateral Y otras dos en la misma posición del lateral Es que puedes estar 20 segundos uno Le vuelves a dar otros 20 segundos Es decir, puedes pegarte Si te queda la gana ahí Mucho tiempo Pero nada gente No me he fijado También te digo Fallo mío por no haber podido abrir la trampilla Porque no me he dado cuenta Que había un Vale Esa la vamos a hackear Es lo malo de los drones, tío Cuando saltas Y te quedas encima de una superficie Digamos justamente en la esquina Empieza a vibrar Y empieza como a saltar Y te prohíbe moverte Y saltar Y no te permite hacer nada Pero bueno Vamos a hacer un poquito más De chunda, chunda Vale A ver si que podemos ganar esta gente Esta en ataque estaría muy, muy bien La verdad No sé cómo vamos a hacerlo luego en defensa Por aquí De hecho no sé cómo vamos a hacerlo luego en defensa Un segundito He quedado la hecha abierta Un segundo No va a ser que le tenga un patadón Y por cuanto a esto Oliendo Amatraca Vale Venga Tiki, tiki, toco, toco, toco Vale, Valkyria me imagino Creo que ahí tiene una caveira De hecho, a ti sabéis que podría haber una caveira Por... Bueno, porque la habéis visto Madre mía, que fuerza tengo tú No, muy lento, tío Muy lento ¿Quién ha muerto? ¿Estoy? No me lo voy a querer sacar de aquí What the fuck Se han muerto los bugs Vale, un archivo Muy, muy lento por aquí Oh, hostia Otra vez interrogación ¿Pilson Kitchen? Vamos a ir con calma Tenemos ya para con derrota del pulse Hostias, hermano Vale, ¿verdad? ¿Van a verte en meditaciones? Sí, sí, vale Nice No llega, tiki Aquí no ha podido ni siquiera abrir este No sé qué más tenemos, eh Es una mierda, tú O sea, lo que es Eso de ahí a mí mismo no me interesa hackearlo No veo nadie, eh Hey, espera, guys Nice No, o sea, no he visto absolutamente nada, tío Nice No había nadie en punto Pero me parecía raro ¿Ves? Eh... No entendí muy bien No entendí muy bien esto, eh Es que me parecía muy raro Por eso he dado varias vueltas Digo Se me está escapando algo, ¿no? No había nadie ahí dentro Vamos arriba Defensa Vale Rondas ganadas Tres rondas Muy bien No hemos muerto en una sola vez Está muy bien Defensa Vamos arriba Kafka murió al final No Kafka Mira, la han metado Rápidamente Un eco No No quiero un eco No, no quiero un eco Vale Un smoke Está limpio Está perfecto Es que no quería un eco, tío No quería un eco No me apetecía, la verdad Aseguren las bombas Raro, yo abro Yo sí Vale, listo Vale, las revoluciones todas las abiertas en principio Vale, estaba pensando Digo, las he abierto todas Creo que sí Esto Para cubrir Ah, uf Vale Si haces eso Tenemos que hacerlo diferente Espérate Vale Está listo Vale Vale Pues ¿Qué tenemos? Ahí estás Vale, ya está Estupendo Que pongan ellos Que pongan ellos Que pongan ellos Ah, hostia ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cojones? ¿Esa mira aquí? Dos maestros ¿Qué ha sido esto? Mira, un enemigo Hostia Si no sé qué es lo peor Si la defensa o el ataque ¿Asomé? ¿Qué ha sido esto? Kali-Sers es coming inside It's coming inside On your right, no? ¿Sinsale? Yes, yes Ok Ok Ok, ahora está en el caer ¿Case el roto? Me tiras tu move Para que yo pueda avanzar ¿Eh? ¿Me ves inside? ¿Ambí? ¿Me tienes? Vale Vale Estaba viendo que me tenía No me tenía en absoluto Muy buena Vale De hecho, no sé qué era peor Si la defensa o el ataque ¿Qué han hecho? ¡Qué bárbaro! Nuestra defensa ha sido horrible Me ha pillado como he visto Sin poder hacer obviamente nada Un smoke Guyo tenemos Creo que no ¿Esto qué es? Vale, perfecto Sin mira Vale Vale, perfecto Un alambito Claro, es que tenía No tenía balas en ningún lado Digo Digo No voy a rematar Por si me viene el otro Tal Podría estar recargando eso Sí Uf, uf, uf Mama Y le he tirado con la última bala La IQ ¡Qué barbaridad! Y la escopeta sin balas Porque estaba abriendo Todas las actuaciones y todo ¡Wow! ¡Wow! Vaya ronda ha sido esta La verdad Vaya rondita Lo de la mira Así una secopatada Te lo digo Vale, vale Tiene que haberla dejado a ella O sea, personalmente Creo que tiene que haberla dejado yo a ella Es reforzar aquí Trampillas ninguno, tío ¡Córrele! No va nadie No va nadie Bueno, es mal que tengo que... No tiene ni una, tío Lo siento, eh Tiene que eso ¡No puedo! Me tengo que pirar Joder, un smoke A ver, tenía que haberlo hecho... Sí, sí Podría haberlo hecho... No hay problema No doy un parco, gente Lo siento Corre que lo mata Corre, corre, corre Vuelvan, vuelvan, vuelvan Vale Tanto mirando para acá Tanto mirando para acá, tío Tanto mirando para acá, tío Vale, aquí tengo mucho miedo ¿Pero en el elevador? ¿Tiene Twitch? ¿Cierto en el elevador? ¿Cierto? No puedo echar a mi gente para adelante Ahí vale Sin el elevador No sabía, tío Vale Me he confiado porque estaba el otro, tío Creo que era la mira ¡Derecha! Tío, dead Tío Está escuchando como está disparando el compa Es que me parece una locura, tío No hay una gente de los defensores ¡Qué parro! ¿Tenemos cámaras? No hay gente demaker studied down Tienes que ya estaban en el elevador Está en el elevador, ok? No está actualmente Elevador, elevador Elevatador, por favor, ascensor Ascensor, ascensor Y el elevador Lo he dicho, ¿vale? Gente, o sea, además he dicho todo para cubrirme las espaldas That's right Digo, last info, he was on elevator Es decir, la última info es que estaba en el ascensor Y luego he dicho, no actualmente, ¿vale? Como diciendo, la última info es que estaba allí Pero no actualmente, no se sabe, ¿vale? Vale, hemos perdido aquí a quien coge la gera este, tío Smoke No doy, no doy un barco con la puta S&G Me he hecho bastante bueno con ella, pero no, no doy una Un eco sí que viene muy bien aquí, ¿eh? Un eco viene muy bien, tú Es que, claro, se me había hecho escuchar una trampilla romperse o algo romperse En esa posición es o ascensor Es decir, perdón, trampilla de ascensor o trampilla de principal, ¿vale? Que es la caja fuerte Creo que han roto las dos Han roto creo que las dos Y yo me tenía que haber estado quedando aquí Podría haber estado de otro lado Van a abrir ahí O sea, van a ir Vale Que no sé cómo van a hacer, tío Vale, trampillas están salando allí, perfecto Vale Aquí cómo está esto Es que no puedo abrir yo hacia allí Tiene una línea de disparo No hay línea de disparo para abrir No sé qué hacer, tío, no sé qué hacer, la verdad No sé qué hacer Se me ha pasado, ¿verdad? No, vaya Vale Vale Joder, hermano Voy a abrir Un hotel ¿Dónde estamos? Server Nice Vamos a tener que mover de nosotros Otro Iban a ver Lleva la muerta Esto está cerrado Si El Deimos No se si lo sabe Un server Ok Uno está ahí Es Deimos Deimos 23 ALP Espera, tengo Jokai ¿Cana abierto? ¿Comingo stairs? Uno coming main, sir Estamos coming main, sir Se ha muerto Planting Si, si El Ningo King El Ningo King Desactiven su sedax Localicen el desactivador y destruyan dos Este de main ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le he dado de milagro, tío Lo tenía apuntando, tío Lo único que tenía que hacer la Melusi era no morirse Lo único que tenía que hacer la Melusi era no morirse Hacernos de puto empata, nos remontan, tío Tengo el Duran allí perfecto Puedo timear todo perfecto Lo que uno tiene que hacer es morirse ¡Ay! 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 El Atacante, va No tenemos tiempo, tío Pero entre que... Ha plantado justo Bueno, no ha plantado justo cuando he tenido que matar al Teimos ¡Fuce! ¡Fuce! Es que arriba no me va a valer para absolutamente... Bueno, venga, un Fuce, va Vale, voy a emprender las... Las planchas pesadas, si tengo Diré que sí, 100% Sí, vale Vale, ok Hemos muerto dos veces Lo malo que ahora mismo... Con lo bien que hubiera... Sido acabar esto, tío Con lo bueno que hubiera sido acabar esto así rápidamente Un 4-1 como estábamos, tío 3-1 a 3-3 No lo he dicho, Melusi no tenía que haber muerto, tío ¿Ves? Están abajo ¿Qué me iba a coger si estaban abajo? Eso es un vigil No vale nada, es que tampoco tengo otra cosa para meter aquí, tío Aquí no vale para nada el Fuce, tío Nada, eh, no es nada Absolutamente todo el suelo... Sorry, WTF ¡Una bala! Le he quitado eso... Tiene que ser dos balas, tío Qué host... Cómo lo he puesto al Fuce, tío Joder, dos balas Y luego le metas a los otros y le quitas 40 balas para matar Joder, qué barbaridad Basta ¡Tengo, clear! Dispute, clear Me entendí, clear ¿Quién ha muerto? ¡Vale, bueno! Put your lobby Nice ¿Está aquí? ¿Estairs? ¿Qué igual son estairs? ¿Estairs? ¿Está pasando? No puedo hacer aquí nada, tú ¿Qué hago aquí con un fuze? Que no puedo hacer nada, tío Vale, bien, vamos a limpiar de mí Tiene una mira ¿Puedo romper trapillas o sí? Ay, no podemos, tío Nice No puedo Vale, oye, pues muy bien Joder, que bien la Zofía, tío Vale, si Back entra, estamos Nice, we'll play Qué bien, oye Qué bien, tío, qué bien Joder, menos mal que no ha muerto el... El Ace, tío Porque le pega a un... Claro, es que iba a hacer el Perifar hacia la ventana He estado lento Y le he pegado dos tiros ahí en la espalda, ¿no? Buenas tardes, amigo Despertate, guachín Vale, defensa Podremos ir abajo Abajo nos han limpiado Han limpiado muy rápidamente esta gente Abajo, vale Si vamos abajo No, no quiero ir arriba No sé qué coger, gente Pulse No tengo mucho para elegir, ¿eh? Let's go First floor, please No, no, no Aquí, estamos aquí Estamos muy bien aquí, tío Estamos muy bien Tengo C4, ¿verdad? Sí Sí Vale, estamos bien Es que prefiero ir aquí, tío Que sí, podría tener más C4 y tal Pero confiar todo en un C4 aquí Prefiero confiar en el C4 aquí arriba, ¿sabes? O sea, aquí abajo, ¿verdad? Ah, venga, va Es que no me quedan muchos operadores, ¿eh? Así entre tú y yo Ah, bueno, quedaba guarden Quedaba guarden Guarden no es... Sí, guarden está vivo Guarden me hubiera servido más aquí, yo creo Vale, principal reforzada Vale Vale Me gustaría defender a mí aquí ¿Van a meter cosas? Vale, si meten aquí, posita, perfecto Voy a quedarme yo aquí, ¿eh? Aquí lo he dicho Me hubiera molado un guarden Con un escudito y tal Hubiera estado increíble Perfecto Coming tunnel ¿Es un Flores? ¿O un Thatcher? Es un Flores y un Thatcher Nice ¿Una más? He ran Al final puede sacar mucha info Nice Puede sacar mucha info En esto You counter de Imos ¿Ok? ¿Debe ello? With your ability You counter Que no sé si lo sabe Es el mejor counter de... Aguantale Aguantale Un elevador Y uno en main stairs Maybe inside Careful, careful guys Nice Se han colado Se ve bajo Pasa lo mismo, tío O sea, debe estar atento A que no se cuelen Por otro lado totalmente distinto O sea, fíjate Estaba el compañero aquí Creo que en ganaje Y se han colado, tío Vale, hemos ganado Lo malo Bueno, hemos perdido Tres operadores No está nada mal tampoco No está mal Estaba pensando Lo siento, gente ¿Ha muerto ¿Quién era este último? Pulse Bueno, al menos hemos ganado Lo bueno Vale Guau, qué complicado es esto De estar jugando cada ronda Con un operador totalmente distinto ¿Eh? Vayamos a dárselo a estos A estos Vale, a ver si nos meten Dos puntos Me imagino que sí Dos por rango Vale, a ver Vale, perfecto ¿Qué puntos? ¿Qué puntos tenemos? Joder Bueno Bueno, sí Me han quitado dos puntitos De los que estaba Ganantes Vale Vale, vale, vale Estamos un poco jodidos ¿Eh? Estamos un poco jodidos Tío Voy a hacer Vamos a hacer un recuento Gente de operadores Porque ahora mismo Estamos bastante jodidos La verdad Voy a ver Voy a meter aquí Los que hagan muerte y tal Porque es que me quedo Un poco aquí diciendo Espérate Que ha muerto, ¿sabes? De momento a ver Ha muerto Tres, cinco, seis, siete Ocho operadores Y podemos salvar a cuatro ¿Vale? Vale, no más Vamos a ir por ¿Ataiku? Vamos a ir por orden De muertes en el día de hoy ¿Vale? Vamos a seguir Vamos a hacer una partida más Pero necesito saber Qué operadores tenemos por aquí Vale Iku Twitch Vale, Twitch actualmente Está muerta Vale, Twitch muerta Vale, Rook ¿Dónde estás? Bueno, claro Vente a la sección de defensor Vale, Rook Rook Thunderbeard Thunderbeard Bueno, me da bastante igual Perder, la verdad O sea, mucho Tipo Thor Thunderbeard Operadores así Con un armamento Tan, tan, tan Con canocia tan baja No me gusta Smoke Me ha sido una lástima Perderlo Pero Echo Echo también Porque no merecíamos Quedemos ir ahí Guau, esto está Ahí, que obviamente faltan Por revivir muchos operadores Y tal Pero, joder ¿Cómo es esto difícil? Si no pudiéramos revivir operadores Efectivamente esto duraría Cuatro series como tal ¿Sabéis? Sobre los cuatro capítulos Vale, están todos ya Guau Podríamos elegir Voy a verlo Puedo elegir a un mute Vale Mute Castle Podríamos Capkan Bandit Podemos Una Valkiria Una Mira Podemos Mira Podemos Lesión Podemos Una Ela No, bueno Claro, no Podemos Vigil Bueno, sí que hay operadores Todavía, sí que hay operadores Vale, vamos a hacer aquí esto Uno Capturita por aquí Y capturita por allá Ahí Es que ahí Vamos a coger a un Flores ahora Así nos quitamos ya de cima Flores Es una pena Porque me gusta mucho el operador Creo que se puede hacer cosas muy guay con él Pero Así me lo quito ya del medio ¿Sabéis? Ok, gente De momento ¿Cuánto? Dos de dos Vale, dos de dos Vale, bien Lo he dicho Actitud, amigos ¡Actitud! Vamos a ver cuántas partidas llevamos El KD creo que es bastante malo 1.1 O 60 De win rate Apenas 21 partidas llevamos jugadas Vale Nos dan todavía más de 100 puntos Está muy bien Está muy bien La verdad Un 62% de win rate Para lo dicho Habré estado jugando con prácticamente Todos los operadores del juego Que es algo que es una castaña Es algo De hecho Al final Estoy acostumbrado a jugar con ciertos operadores y tal No tengo Eso en la cabeza De Si muero Ese operador no puede jugarse más y tal O sea Eso hace mucho ¡Uh! ¡Qué rica! ¡Vérga! ¿No? ¡Qué rico! Vale Estamos en ataque Vale Ataque Podemos coger un flores Posiblemente Ahí va a decir Digo Nos va a tocar Un parque Pero no Hemos metido nosotros parque Y Café Un flores Se ha ido El juego ¿Por qué? Ya en el momento que pasa eso Ya empiezo a decir ¿Por qué se ha ido? Es que hay un hacker en este equipo Hay un hacker allí El que se ha ido es hacker y tal Literalmente para que vosotros veáis Lo que hace Que haya Tantas cosas malas en el juego Como que puede haber Muchos Hackers ¿Sabes? Como tal En cualquier momento Pasa algo totalmente rando Y dices ¿Por qué se ha ido? ¿Qué ha ocurrido aquí? No Run, 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 run Run, 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 run Un jackhammer Vale Una persona amiga No, pache nada ¿Y aquí? Si aquí caís La verdad es que Mej, eh La verdad Mej No 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 es muy útil O sea No merece la pena Banearlo aquí La verdad Vale Primero ataque que tenemos que elegir Claro Si es que esta partida la jugamos Porque realmente Tiene una vuelta Y pueden rehacer la partida Atacante flores Ay, perdón Tengo que Tengo que actualizar La Flores Las flores Bien Vale Tengo que actualizar esto Un segundito Vale Un segundito Que no tengo aquí Un segundito Vale No tengo las capturas De los operadores vivos Ahora sí Perfecto Ahora sí Vale Perfecto Perfecto Ahora sí Uf Está muy rojo Madre mía Cuánto rojo Esto parece Rusia por allá De los años 60 La verdad Qué bárbaro Mucho rojo Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver si Cancelan la partida Es que me ha parecido raro Que nada más Escoger el mapa Si haya ido Es raro ¿Sabéis? Que puede ser Tan probable Que el tío se lo haya caído Y no lo puedes reconectar Probablemente Vale Acaba de reconectar Vale Vamos a quitar esto Perfecto Arriba el tonto Vale aquí Vale Es un rock Un mozi Vale Lo ha visto Sí Joder Digo Voy a esperar A ver si el tío Me verifica Que me ha visto Igual me tira la vaina Esta Nada Vale Creo que he visto Un pesado He visto también Voy a meter el mozi Que es el que nos ha pegado Bomba localizada Bomba localizada Pero esto no he dicho Bueno claro Lo habré pasado al principio Tenemos drops de Rainbow Six Hasta el día 31 No voy a estar todos Todos los días ¿Qué es esto? Vale Vale Me he salido muy confiado Aquí He salido muy confiado Vale Pensé que ya estaba arriba Lo había dado ahí para subir Capi No te me mueras de primeras Espérate que se me muere No podemos abrir esto Voy a tener que gastar aquí uno Sí No podemos Que hostia La han pegado tú Hostia La osa sí La van a matar Me voy a meter así Para ayudarla Ok Nice Tío Tenemos que haber estado Haciendo cositas Claro Estaban todos los tíos aquí Muriendo y tal Ok Venga Lo han hecho muy bien el ataque La verdad Han hecho muy bien el ataque Vale Vamos a poner un pelín más cerquita Vale Tiene C4 Al menos el mozi Sí Vale Ahí está ese Vale Para abrir la rotación No tengamos que saltar Vale Es que me queda uno más Es una pena por lo dicho Por el mozi este que nos ha hecho aquí Nos hace bastante content Pero bueno En serio Joder macho Vaya Vaya vergas No creo que esté a Ok Fall behind the shield Behind the shield Behind the shield Can you enter osa Ahí va No ha muerto No 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 Oh my god Tío No sé Están haciendo una puta defensa De puta normal Y la osa Tío One piano And one No Ah era no Ya capital Ya 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 Mamma mia tío No 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 esto mira No esto mira Ya No tienes Ya sin fallar Pero por qué salta Totalmente absurdo Tío Qué dropeada Tío Qué dropeada O sea Y la osa Digo Está detrás del escudo Métete Te cubro Se pira Espera Lo de la zor No la he entendido nada Lo de la zor O sea me refiero Bueno Ni la zor Ni el mozi Vale Ok Digo vale No te vas a estar allí En la mira Porque es una muy buena posi No hay nada No le hemos hecho absolutamente nada Para que se vayan de ahí Nah Vale Estaban los dos prácticamente Comiendo el mismo lado Perfecto tío Ay dios mío Venga Flores Ha muerto para siempre Y prácticamente No hemos hecho nada con él Ahora veo que elegir Vale Fuce Un fuse podemos coger El avanzada en cocina Fuce Joder Han cocinado un fuse tío Un as podemos coger Una Zofia Vamos a pillar a Zofia Va No si Vale Vamos a No se Esta última ronda Me ha jodido bastante emocionalmente O sea Metalmente Me ha jodido mucho Tío Por las cosas ilógicas Tanto del azor Que me he quedado como tal O sea He hecho Lo he hecho He ido a OneTap Hasta aquí en hora Vale De hecho He ido a OneTap Porque dudaba O sea Ha sido Flas fácil y tal Si lo Joder Claro Si llego a saber Que la normal Ni me ha visto Lo primero que he hecho Ha sido Ver el ping No De hecho Si llego a saber Que la normal Ni me ha visto Le mete y toda Sabes Vamos a intentar Hacer la cosita Los dos Tío Van dos ratos Usando No hay nada No podemos hacer aquí nada Por príncipe Ni nada Vamos a hacer una cosita Aunque sea para Para que no estén aquí Muy confiados Vamos a abrir la brecha O sea La puerta ¿Vale? Aunque nos vayamos a atacar Por aquí Porque está todo el mundo Por allí Me quedan un par de tiros Como me quedan un par de tiros Te cargo Y ahora sí ¿Vale? OnePing 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 Vale Vamos a atacar A nosotros desde allí ¿Vale? Tío Por favor No empieza otra vez Claro Quedamos esto Para que los tíos sigan ahí Pensando que vamos a ir por ahí nosotros Vale Ya está tirada la nomás Este está droneando Vale Tendría que estar todo esto limpio ¿Verdad? Vamos a ir Vale 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 No hay nada aquí ¿Está allí? Sí Es una melusa Si me empiezo ¿Está tirando? ¿Está en el pan? Está al fondo ¿Verdad? Nice Bien hecho Bien hecho Tío Van los dos O sea Van los dos en equipo Imagino el No sé quién De los dos Seis la verdad O sea Bueno No se llevan en equipo Pero van todos los dos Rusiando Tal La nomás y el ace La nomás y el ace Creo que era Vale Van a estar abajo igualmente ¿Con qué hemos ido ahora? Una Zofía Una Zofía ¿Qué podemos pillar que no es Zofía? Que no está nada mal He tirado el pie para el fondo El primero ha sido para Lo he dicho Para hacer que no se sientan seguros Ahí en pastelería Mientras atacamos traseras Y así romper esa 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 Arunis Porque además ellos Si ven una Arunis Activa Saben que Para que alguien entre por ahí Va a sonar O tienen que romper eso antes Y tal Lo he tirado La segunda que he tirado Ha sido para verificar Si a la derecha No había nadie Porque no ha explotado en el momento Así que no había nadie Vale Van hasta el mismo sitio Vale Vamos a intentar hasta aquí El Triki-Truku ¿Vale? Esto la verdad es que nunca falla A no ser que tengas un puto mozi Que esté ahí Campeándote Ladronera Creo que han abierto Creo que han abierto La pared De la tampilla Bueno Ahora que se abre Vale Venga va A ver quién viene por aquí Así hacemos el Triki-Truku ¿Dónde estamos? Sofía Perfecto Podría haberme elegido Una LMG Entre tú y yo Okidoki Okidoki Tenemos ¿Hemos matado algo? No Realmente no hay No hay peces ninguna Vamos a hacer algo Vamos a hacer primero Vale No sé si es un Scoot ¿Veis? No 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 viene para acá Lo he dicho No se me metemos presión por aquí No me apenais Tío No sé qué va a abrir Gracias Tío Dice que hay algo Vale Dos escaleras arriba Vamos a intentar Empezar Nosotros vamos a jugar Acentes agresivos Pero es que me apetece Estar a cuando Ser más agresivos Venga 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 Ay no creo que estén aquí Campeando Entre tú y yo Vale Pepo No hay nadie Está aquí, está ahí One second floor Qué pena, tío No, hombre, no No, tío, joder Pensaba que me había jugado mucho más Mucho más safe y me iba a quedar atrás, tío Pensaba que me había jugado mucho más safe No, no, el tío ha ido a por mí Vale Pues lo he dicho, gente O sea, cuando tienen que jugar seguros no lo hacen Y cuando no tienen que hacerlo no lo hacen Es decir, aquí Jugarme seguro 3 para 1 Ni para somos Y sin embargo se queden en la esquina Me están los 3 puseando O sea, disparando desde 3 sitios distintos Ninguno pusea Cuando estamos 1 para 2 No tiene que pusear Coge y lo hace En fin Vale Perdón, defensa arriba Rápido, rápido, rápido Capcam, venga Vale ¿Han muerto flores? Sí, vale, han muerto flores Han muerto solamente flores, ¿verdad? Sí, vale, flores Y este de aquí ahora era Zofía Zofía, Zofía, Zofía ¿Qué han dicho? Que estaban dos secas de arriba Tal Qué pena, qué pena Vale, vamos a poner Estas trampitas Estas son bastante Locuelas, ¿eh? Imagina, porque como estoy viendo No soy Vale Una por acá Vale Abajo Más que meterás abajo Incluso aquí Muy abajo esta Abajito Trompela ahí, gracias No sé dónde poner estas ¿Eh? Estas por si vienen desde aquí Desde fuera Venga, abajo Me parece bien Y esta última Aquí metida A la derecha Aquí La podría meter desde fuera Obviamente la pueden meter desde fuera Pero bueno No me he quedado por aquí Nunca me he quedado aquí Va Qué bien rompe esto, ¿no? Vamos a ver aquí Danto planta y default Voy a verificar una cosa Vale, sí No Solamente eso ¿Tengo láser? Sí Es que te has jugado muchísimo, tío Un capital Graba, vale No lo puedo romper Lo he roto y ya le da antes No me gusta nada Como esto quinta esto Está jagando cámaras Se van a comer, tío Va a estar mirándola allí Cuidado arriba, amigo Buena La han comido bastante bien Aguanta bastante tiempo, ¿eh? Está aguantando tu puerta, ¿verdad? Esperemos que sí Está aguantando tu puerta, ¿verdad? No me cubre nada allí, tío No me cubre nada allí, tío No quiere ver nadie aquí, ¿eh? No me cubre nada allí, tío ¿One请 you? Okay Not in your Se ha comido dos trampas y no se ha muerto Wow O va a ser nuestro que se ha muerto por la trampa de Capcom Wow, esto ha sido una mierda, eh, tío A ver, prefiero perderla ahora, eh Tú y yo, prefiero perder esta ya Vale, defensa, ¿dónde vamos? Arriba Eh, defensa, rápidamente Un guarden, es que no lo he elegido, nada Vamos a pillar un guarden aquí, no vale nada, tío Un guarden aquí, no vale pa' nada No vale pa' nada Un azami Azami, va Me gustaría, gente, recordadme luego que ve la repetición de la ronda 4, ¿vale? Ver ronda 4 Quiero ver qué ha ocurrido exactamente Ya que no sé si ha sido el mío el que se ha comido la trampa de Capcom Ha sido él Creo que ha sido el otro, tío, entre tú y yo No sé Y este, joder Estaba pasando dos por delante y este no disparaba a nadie, tío Vale, vamos a ponerlo aquí arriba nosotros, eh No puedo tirar la granada de impacto porque tengo ahí la minúscula y me la cargaría, ¿ves? Vale, si no recuerdo mal, vale, una era justamente acá Para cubrir los pieses y otra justamente acá Para comer más lo mismo, ¿vale? Cubrir pieses Vale Come on, guys, reinforce Hay 10 muros, tío 10, o sea, 10 refuerzos sin poner, tío 10 10 refuerzos Muy tarde que te cagas, ¿ves? Ya no se puede reforzar Vaya cagada, tío Vaya cagadote Vaya cagadote, tío Todo esto sin reforzar, hermano Aunque sea para condifar en aquí y no pueda cubrir algo, ¿sabes? Por eso no podemos reforzar por lo de arriba No, así, abro todo, tío Aquí no pasa nada por el spot, eh Vamos, vamos, tío Vamos, tío La hemos cagado así, no, vale Ah, vamos a verte a propósito Vamos a mirar aquí rápidamente No tenemos nada en blancas Qué desastre, tío Qué defensa más mierda, tío Mira esto Vamos 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 a estar aquí así, tío Vale Al menos si hacen vuelvan que no me deberían matar de una Guau, es que mira el ángulo que se ha creado, tío, la ventana, tío ¿Qué tenemos? Vale, este está... No sé si estoy mirando al fondo, eh No sé, tengo ganadas en 2B Vestir blanca, ¿sabes? Tengo que meterme aquí Imagina porque el tío no me está ocurriendo No, me ha muerto en el fondo, tío Es que me estaba disparando este para aquí Y no podía ir por la izquierda Mira, iré por la izquierda, pero no ve Me está disparando el otro Vale, venga, vamos Eh, uff Estaba todo sin reforzar Gracias a que éramos aquí Azami, eh No me engañaros Gracias a que éramos Azami, tío Vale, vamos a ir abajo Me gustaría algo para romear, tío Algo para romear Romear, romear, romear Alevi, está viva Rápido Venga, no me traes, cojame Está viva, Alevi Mierda, anda, que he quitado Azami, entonces nada No me da tiempo Ya he pensado otra cosa Siempre va a ser lo mismo, tío Digo, vale, ¿qué me pillo? Ah, vale, este pelador Digo, vale O está baneado O está elegido Digo, muy bien Tío, antes había 10 refuerzos Los refuerzos que se han puesto Han sido los míos Y los que luego se han puesto Creo que uno o dos Que ha puesto el... Ya creo que ha sido Porque he dicho Hostia, tío, joder Refuerzando que sea, ¿sabes? Vale Refuerzamos aquí Abrimos acá Vale, hemos roto solamente uno Van a venir todos A atacar la brecha Más que a nosotros aquí, entonces, ¿vale? Nos van a ativar a granadazos, pero... Aquí podemos poner aquí un pixelito Tope peino o tal No sé qué ¿Lo ponemos? Vamos a ponerlo A ver, no sé si era aquí Sí, se podría pillar Vale Hostia Hostia, hermano Se ha reforzado de más, tío Hostia, pues estoy muy muerto ¿Puedo poner aquí algo? Posicionar algo privado Nada, tío No, no, no No, no, no Mamá Hostia, tío Hostia, hermano No me apetece con esta pista de mierda O sea, no me apetece Me apetece demasiado Guero Deja que me unten Voy a romper esto, tú No puedo, ¿eh? No puedo aguantar aquí No puedo aguantar esto No, no puedo No puedo Es que no puedo O sea Que me pierdo aquí, tío Get out, push Get out Ok ¿Cómo se rompen tan rápido, tío? Vamos a ver cuántos hay ¿Cómo se rompen tan rápido, gente? No, está muerto Vale, tenemos Vale, tenemos One more on bakery No tiene que haber picado eso No tiene que haber picado eso La verdad 100% no tiene que haber picado Fallo, me ha ido completamente ¿Dónde? Pin four, pin four Left side, aleví Last info Yes, last info ¿Te vas? Vale, gente Nada Esto está monté Nada, nada Le hemos dicho que la última info Que estaba a la izquierda Me dio Se pasa en su esquina derecha A tope, a tope derecha Nada No, venga Yo prefería perder esto Ya lo he dicho antes La verdad Para no tener que perder operadores Porque esto no lo veía, ¿vale? Por el equipo, tal Da igual por las kills O sea, no Pues si se ha hecho 8 kills ¿De qué han sido las 8 kills? ¿Sabéis? Se han sido todas unas kills Fraqueando Porque sí ¿Sabéis? Luego no refuerzan Ni hacen nada Prefiero perder esto Lo más rápido posible Para no perder Lugos más operadores No había una partida Esta como ganada Luego el lesión Con tu su polla gorda Se pone a abrir ahí Vale, tío Pues está muy bien Ya Vale, ábreme si quieres Ábreme más Gracias, tío Vale, gente Igualmente Tres partidas Dos de ellas ganadas Tres operadores Pero No sé Igual en el siguiente Ya recurrimos a la Tacta Perdón Luego igual en el siguiente Recurrimos a la táctica De 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 revivir operadores ¿Vale? Por tema comentarios Likes y todo eso Así que por favor Desde ya Das muchos likes Muchos comentarios Tanto a este Como a los demás capítulos Anteriores de De la serie Vale Vamos a apuntar por aquí Ha muerto ahora Ah, vamos a ver la ronda Gente Por pura evolucida Vale A Zami Vamos a ver ahora La ronda ¿Vale? Quiero ver que ha ocurrido Exactamente Para verificar Que ha pasado ¿Vale? Porque he dicho yo Eso de Injury Town Y no estaba Injury Ha aguantado dos Ha sido la brava Que ha hackeado Un Capcom Y ha sido mi compañero Que se la ha comido No lo sé Ronda cuatro ¿Vale? Vale Pero este que es español No ha abierto el micro En ningún momento Me parece Vamos a ir precisamente Para el final Le doy a pause Para que esto Empiece a cargar Ya sabéis Esta sigue en beta Me parece Sigue en beta Después de no sé cuántos años Creado Ahora sí Vale Vamos a ponerlo así Gente Madre mía Que malva esto ¿No? Vale A ver Vale Yo tenía El Justamente aquí Claro Yo aquí ya pensaba Que estaba dentro Vale Este es el del salto Se ha puesto a plantar este A ver El C4 Que tirado Creo que ha sido bueno El C4 Creo que sí A ver Ay Mira dónde se ha quedado Gente Ha pegado en la maceta Y se ha caído Tío Qué pena Era muy bien Iba para este Y está aquí aguantando Sabiendo que estaban plantando Este no puse ni vergas ¿Quién es? Riesler Vale Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido Que me vuelva a subir arriba Si veo Justo este no lo veo Porque está agachado Riesler se carga el fondo Que estaba como tal Vale Esta está hackeada Vale Esta trampa está hackeada Se va a comer una Una ¿Dónde está? ¿Y esa vida? ¿Cuánto he quitado La trampa de cascana ahora? Guau Mira esto ¿Qué? No Esto está mal Esto está mal Esto está mal Tío Dame un segundo ¿Cómo? Esto es una fumada Esto es una fumada guapa Había Aquí hay dos trampas De las cuales una está hackeada ¿Vale? Mirad la vida Bueno Aquí se le queda esta vida ¿Vale? Y ahora Con esta Aquí hay una trampa O sea Mirad lo que se le ha quitado Con una vida Y mirad lo que se quita Con otra vida O sea Con otra ¿Ves? Esto es una fumada guapa del juego Esto es una fumada guapa del juego La verdad Esto es una fumada guapa del juego Tío Fumadita guapa del juego Tío Si que era correcta la info Pero no ha sido Bueno No ha sido correcta Es que ahora se le queda esta vida Tío Se come la trampa Es que le ha quitado esta vida A esta trampa Y ahora ha quitado todo esto No tiene sentido ninguno Tío No tiene sentido ninguno Qué barbaridad Tío Qué barbaridad Guau Qué fuerte Bueno gente Vamos a poner a los que han muerto En esta última Que han sido cuatro muertos Vamos a revivir operadores Que tenemos cuatro vidas Vale Flores está muerto para siempre Vale Flores Amigo Con Dios Vale Ponemos este Ah sí Ya está Una vez que está así Sabemos que no podemos revivirlo Vale Eh Sofía Pues sí Fumadote Amigo Fumadote Fumadote guapo Capcan Capcancito Vaya fumada Que ha pegado Sofía Capcan Azami Uff Capítulo número 7 Tena esta gente O 6 No recuerdo La verdad Vale Están ya todos puestos Vale Guau Cuánto rojo La verdad Qué barbaridad Cuánto rojo Vale Tenemos que salvar A 4 De Dos rondas Perdón Dos rangos Que hemos subido En el día de hoy Vamos a sacar entonces Guau Qué cojones Qué guas Es que es Es una locura Es una locura Vale Flores ha muerto De tirón No sé ni a quién Salvar No sé ni a quién Salvar Qué guay Una finca Vamos a meter una finca Va Vale Finca la salvamos Vamos a ver cuántas vidas Le hemos llegado A Finca Vale Finca la hemos revivido Ninguna vez Así que esta va a ser La primera revivición Ahí está Primera revivición De hecho voy apuntando Ya directamente aquí Finca Vale Finca revivida Vale Una Guas Que tenemos tantos muertos Que se hace hasta complicado Sabes Un smoke Vale Mute está vivo ¿Verdad? Vale Mute está vivo Smoke no Vale Pues smoke lo salvamos ¿Vale? Smoke Lo salvamos Vamos a ponemos esto por aquí Smoke Smoke Lo salvamos Llevamos ya dos Nos faltan otros dos Es que no Qué barbaridad Qué barbaridad Tío Qué locura Tío Es que no sé ni a qué salvar No me engañaros Tío Brava está muerta Brava está vivo Bueno Brava está viva Sí Brava está viva No ha muerto En el día de hoy Me estoy mirando Gente Qué barbaridad Vale Brava está viva Vale Flores ya no se puede Es que no sé quién salvar Un Thatcher Quitamos Metemos un Thatcher Salvemos un Thatcher Va Es que necesito salvar Operadores en ataque Tío Thatcher ¿Dónde estás? Thatcher Un segundito ¿Cómo estaba Thatcher? Thatcher estaba Ah no huele No Thatcher estaba Claro Thatcher está muerto Vale Vamos a Thatcher Vale Dos veces Vale Tenemos que revivirlo Vale Ahora sí Vale Que no me cuadraba Tío Ya estaba No me cuadraba Vale 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 Y una última vida Es que no sé No sé Qué locura O sea Fusión no podemos Cogerlo nunca Porque está siempre Cogido Un Capcam Vamos a pillar un Capcam Siempre Siempre es bueno Vale Y Capcansito Un Capcam Qué barbaridad Tío Qué desastre Es que al final Es normal gente Por mucho que sigamos Ganando Ocurre esto ¿Sabéis? Por mucho que sigamos Ganando y avanzando Rango y tal Subimos prácticamente Dos o tres rangos Por episodio Si mueren Cuatro o cinco personajes Ya hemos matado Bastantes en el día Dios mío Gente se acerca al final Mamma mía Mamma mía No bueno No se acerca al final Del todo Porque realmente Tienes en cuenta Que luego podemos Revivir a muchos operadores Con el tema de los likes Y los comentarios vuestros Gracias obviamente A vuestro apoyo ¿Vale? Pero bueno Mi gente En el día de hoy Lo quedamos justamente por aquí Sin más Un placer en el siguiente Videote con más y mejor Adiós Vaya fumada La del Capcam Vaya fumada ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo